¡No te ha imparado, Lucha! ¡No te va a botar! ¡Te está jalando nomás para el traste! ¡Lucho, te está jalando para el traste! ¡No te dejes roter de tu juego! ¡Te está jalondeando para botarte! ¡Tú bótalo, Lucho! ¡Tú bótalo! ¡Te está jalondeando para botarte! ¡Fíjate de las piernas! ¡Fíjate de tus piernas, Lucho! ¡Fíjate de que pierna! ¡Estos jalones tenemos que tener a meter la pierna en cualquier momento! ¡No te dejes jalar! ¡No te dejes jamborrear! ¡Tú lo botas, Lucho! ¡No te dejes jamborrear! ¡Te va a entrar al toque! ¡Te va a entrar! ¡Estírala! 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 ¡Lucho! 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 ¡Eso! 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 ¡Para el costado! ¡Estira las piernas! ¡Lucho! 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 ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Musca un costado! ¡Musca un costado! ¡Musca un costado! Lucho, no te dejes de tirar, agarra las piernas, en una no vas a pasar Mira, se va a meter, se va a meter, se va a meter, se va a meter, bien, ahí, controla, controla Lucho Controla, 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 ahí, 100 kilos, controla, controla, bien Tres puntos Bien, ahí, controla ahí, Lucho, tranquilo, no vaya, ahí, vamos, me pide rodillar el pecho O busca una finalización, pero tranquilo ahí Está venido por puntos Saca la cadera, va, mueve, mueve Está venido por puntos, sabes Tranquilo, no, 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 tranquilo, tranquilo, me enlazco el cuello Ahórcalo ahí Controla ahí, controla ahí, Lucho Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahórcalo, ahórcalo, presiona, 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 presiona Contra la cabeza, controla la cabeza, contra la cabeza Lucho, 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 Lucho Tranquilo, marca puntos ahí, marca puntos No te botas, ponle loco ahí, pisa, 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 bota, bota, bota Lucho, no te pares, no te pares Ahí, 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 cuatro Lucho, está ganando 7 a 0 Tranquilo Vamos a guardar poco para después Y ahí nomás, americano, no te deja el palo Lucho, base, base Lucho, Lucho, Lucho Engállate la pierna, engállate la pierna Engállate la pierna, baja, engállate la pierna Lucho, engállate, Lucho, engállate, Lucho Engállate la pierna Tus pies, engállate la pierna Te ha subido mucho, Lucho, te ha subido mucho No te pares, no te pares No te pares No te pares No te pares, vamos a No te manchás, vieja Está sacando porque está muy arriba Está muy arriba, Lucho No te pares No te pares, no te pares Lucho, Lucho Ahí, ahí molesta, molesta ahí Molesta ahí Mente delante de lazo, juega Ahí, 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 ahí Mente delante de lazo, mete ahí Ahí, presa, presa, presa Ahí, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Controla, controla Lucho, ya ganaste Controla nomás, ya Ya ganaste Tiempo Tiempo Tiempo, ya Tiempo, tiempo, ya Bien, Lucho, bien A Luis Gutiérrez Bien, bien, bien